¡Suena! ¡Vamos a bailar! Ante noche de anoche, ante noche de anoche Ante noche de anoche, ante noche de anoche Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Veinticinco luceros, veinticinco luceros Veinticinco luceros, veinticinco luceros Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh ¡Hey! ¡Asiéntala bonito, ven a mi ser! Antenoche de anoche, antenoche de anoche Antenoche de anoche, antenoche de anoche Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Veinticinco blanquitos, veinticinco blanquitos Veinticinco blanquitos, veinticinco blanquitos Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh ¡Con sabor! La vueltecita, venga chicos ¡Oye! ¡Oyelo! Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Y parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh ¡Oye! ¡Pasame si tú! ¡Ajá! ¡Pu-pum-pum! ¡Pu-pum-pum-pum! Leila, 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 le, 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 le